Mi pobre corazón Espérame, déjeme explicarle No, señor Otero Déjeme le explico yo a usted Lo que está tratando de hacer es un delito No, lo que dijo el arquitecto son mentiras Sean peras o sean manzanas Usted no puede obligar a golpes a nadie Para que declare su conveniencia Y menos cuando se trata de un intento de homicidio Ábrete, órale ¿Qué onda, duende? ¿Qué pasó? Vengo de la sala de visitas Hay un recado para ti ¿De quién? ¿De quién crees? Del abuelo ¿Estamos hablando del mismo? Sí, yo ese mero, carnal Dice que el urge que te comuniques con él ¿Cómo ves? ¿Y cómo está Jesús? Muy bien El doctor va a dar lo de alta mañana Es una excelente noticia, mi amor Sí Es una alegría entre tantas penas Dan un beso bien, bien fuerte de mi parte Sí, mi amor Claro que sí Daniel Mirna ¿Ya ves lo que te pasa por andar con esa mujer? ¿Qué haces aquí, Mirna? Vine porque estoy preocupada por ti, Daniel Te lo agradezco Siempre dije que andar con esta mujer no te iba a traer nada bueno Si te hubieras casado conmigo, ahorita tendrías el dinero de mis padres Una vida estable Mi libertad Daniel, no puedo creer que la estés escuchando ¿Qué? ¿Te molesta escuchar la verdad? Mirna Por favor, vete Gracias por tu visita Pero no quiero hablar contigo y menos con esa Está bien No voy a ofender a tu mujercita No tienes nada que hacer aquí Vete Si estoy aquí es porque quiero ayudar a Daniel Tú no tienes los recursos para hacerlo No te he pedido que me ayudes Será mejor que te vayas Piénsalo, Daniel Tú sabes que mi papá tiene contactos A ver, dime, ¿por qué estás en la cárcel? ¿Qué fue lo que pasó? No te metas en lo que no te importa, ¿sí? Me importa y mucho Este problema lo pienso resolver yo solo, sin tu ayuda Pues no veo que tu linda mujercita haga nada por ti Más que ponerse a llorar y... Quejarse Mirna, por favor, no nos molestes Contéstame algo, Daniel ¿Ya te casaste con ella? Mariano está mintiendo Todo lo que dijo es absurdo ¿Fue o no a golpearlo a su casa? Sí, sí, sí Nos agarramos a golpes, ¿y qué? Existe una rivalidad entre nosotros desde hace mucho tiempo ¿Entonces reconoce que lo ha estado presionando? No, no Yo solamente le he exigido que diga la verdad La declaración que hizo es falsa Únicamente está perjudicando a su hijo Yo creo que el arquitecto como padre busca lo mejor para su hijo Qué poco lo conoce usted Es un miserable, por favor No debería permitir que sus asuntos personales perjudiquen al muchacho No, al contrario Lo que yo quiero es conseguir la libertad de Daniel ¿Y sabe por qué? Porque él es inocente ¿Usted cómo lo sabe? Ay, cómo lo sabe Hay testigos y declaraciones que prueban lo contrario El mismo señor Fuentes lo reconoció como la persona que le disparó Sí, pero es que él también está mintiendo Según su punto de vista Todos son mentirosos No será demasiada paranoia de su parte ¿Qué quiere? Le aconsejo que deje de presionarlo ¿O el arquitecto? Va a presentar una denuncia por amenazas Clásico de Mariano Se está haciendo pasar por la víctima, ¿verdad? Mire, señor Otero Para un padre es bastante doloroso tener que declarar algo así Mariano no sabe ser padre Es un desgraciado Está mintiendo para hundir a su hijo Julio, quería comentarte que la... Perdón, no sabía que estabas ocupado No te preocupes El licenciado Ya se va Buenas tardes Permiso No nos hemos casado Pero lo vamos a hacer muy pronto Por lo visto, entonces sigues siendo un soltero muy codiciado Es el padre de mi hijo nada más Pues yo tengo mis dudas ¿Y esa clase de ayuda es la que piensas ofrecerme? No necesito de tus hermanos Vete Mira, Daniel Yo te sigo queriendo Y si necesitas que... ¿Estás sorda? ¿Estás sorda? Daniel no necesita nada de ti Lárgate de una vez ¿Sí? Ya escuchaste a mi mujer ¿Qué esperas? Está bien Pero voy a regresar, Daniel Y no pienso dejarte solo con este problema Lárgate, lárgate No sabía que Mirna había regresado a México Es lo único que faltaba Que otra vez volviera a meterse entre los dos Pero no te enojes, mi amor Si tienes razón, no vale la pena Daniel ¿Por qué no me dejas decir la verdad? No, 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 no insistas Ya habíamos quedado que lo mejor es que te quedes callada No sé si estamos haciéndolo correcto Mira, si quieres ayudar Tienes que estar tranquila y cuidar mucho de nuestro hijo Nada más No, Daniel Por favor La visita se acabó Sí, está bien Ya es hora de que te vayas Mañana vengo a verte, ¿no? Te quiero mucho ¿A qué vino el licenciado Cruz? ¿Hay noticias? María no fue a decir en la delegación Que lo estoy presionando para que retire su testimonio ¿Sabes qué? Ese es un cobarde el desgraciado este Mira, Julio Más vale que te olvides del arquitecto No, tú no entiendes Él tiene que decir la verdad Pero es que no vas a poder convencerlo Vamos a buscar otros argumentos que puedan ayudar a Daniel ¿Te parece? Mira David y yo vamos a solicitar otro peritaje La declaración de Clemente Mica y María no lo hundieron Bueno, sí Pero la única que tiene verdaderamente peso Es la de don Clemente Él acusó a Daniel de haberle disparado Eso es precisamente lo que debemos atacar De acuerdo Abuelo ¿Qué onda hasta que te acuerdas de uno? Y claro, el favor que quieras, ya sabes Ajá, tú dime Ajá, ¿qué hay con él? Una lección de tu parte Encantado, abuelo Buenas, doña Mica ¿De dónde viene tan contenta? Pues nomás Hoy me levanté de muy buen humor De buenas Mira nomás cuántas cosas compro en el mercado Y luego se queja de que no tiene dinero Pues ya ve Una siempre tiene su guardadito Y su hijo Que anda trabajando de guía de turistas Se ve que le va a retener Bueno, no nos podemos quejar En el barrio siempre creímos Que no iba a pasar de perico perro Pero miren las vueltas que da la vida Debe sentirse muy orgullosa de él Pues sí Más o menos, más o menos Bueno, no le quito más su piel Sí, Angie, fácil, fácil Ojalá se me haga lo del departamentito El baboso de mi hijo No se va a dar cuenta que le saque el dinero Además, es lo justo Soy su madre Y si él no me ayuda Yo tengo que protegerme Oye ¿Daniel y Susana ya se casaron? No ¿Por qué? Lo que pasa es que no salen de un problema Para encontrarse con otro Ay, qué mala suerte, ¿no? Sí, han tenido que superar muchas cosas ¿Y cómo está el bebé? Bien Aunque todavía está en el hospital ¿En el hospital? Ay, no me digas que está enfermo, mi amor Ah, es que no te he platicado No El bebé estuvo a punto de morir Ay, qué terrible Sí, por accidente ingirió unos solventes en casa de Daniel Se puso gravísimo Ay, mi amor Me alegro que ya se encuentre mejor Hola, papito Hija, ¿y esa sorpresa? Nunca vienes a mi oficina Pues ya ves ¿Cuánto necesitas? Ay, no, vengo a pedirte dinero Vengo a platicar contigo Pues eso me sorprende aún más ¿A qué no sabes? ¿Quién está en la cárcel? ¿En la cárcel? ¿Quién? Daniel ¿Cómo? Pues no sé qué es lo que pasó Pero tengo que averiguarlo Sonia fue la que me lo dijo Hija No quiero que sigan los cabezas, muchacho Ni que Sonia te meta ideas en la cabeza Pero papá, las cosas no son Mira, ella no es tu amiga Tienes razón, pero solamente me lo comentó Bueno, la verdad no sé cómo sigue buscándome Después de la forma en que se portó conmigo Aléjate de ella Y si Daniel está en la cárcel Se lo merece Ya mañana nos vamos a la cárcel, mi amor El doctor dice que te has recuperado muy pronto Así que te has recuperado muy pronto